Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te rinde un amigo En ese momento piensa que todo es posible Cumple con la responsabilidad de guiar el destino de nuestra patria grande Hombre de diálogos, ideas, fe, paz Un humano firme y optimista Con un mensaje de esperanza y la voluntad de construir una nueva humanidad Desde el sector eléctrico le deseamos un feliz cumpleaños Presidente Nicolás Maduro Moros 23 de noviembre, natalicio del presidente de la República Bolivariana de Venezuela